Hola, yo soy Beatriz Urlado, de Sevilla, trabajo en colegio de Cádiz también, y soy de plástica y vamos a hacer un taller que se llama Celebrando, Celebra tu creatividad, Celebra tu identidad. Hola, buenas, yo soy Marian Mendrel, vengo de Melilla, también la disciplina de artes plásticas, y vengo por primera vez al Miraflores a este encuentro. Ha sido una tono sorpresa que me tocará preparar unos talleres, gracias a Dios me ha tocado conmigo, y espero que os guste mucho. Entonces aquí tenemos alcohol, echamos una gotita, voy a ponerme el folio aquí cerca. Esta mesa la hemos llamado fusiones. Las gotas, pues bueno, un poco como queramos. Podemos ver un poco cómo se fusionan los colores o directamente ver cómo aparece aquí la fusión. Las tipografías y un poco los logotipos. Como trabajamos la identidad, no hay nada que mejor relacionemos una marca, una forma de ser, quizás con un logotipo. Entonces lo que vemos cualquier marca que sea reconocida, ya sabemos qué valores tiene, a qué se dedica, qué esperamos de ella, si calidad, si... sabemos todo. Entonces, la opción de crear quizás una identidad a través de letras, tipos de tipografías diferentes, si es más cerrada, más abierta, con serifa, sin serifa, a través de diferentes sellos, o incluso recortando y pegando con una moneda y un lapicito, qué es lo que... con qué plantilla trabajo yo. Estas plantillas las he dibujado queriendo, ¿no? Pero también pueden ser una excusa para si alguien quiere hacer una cosa específica y no sabe cómo, no tiene... dice, no, no, yo es que no sé dibujar. Bueno, pues busca en una revista, en internet, a ver ya cada vez hay menos revistas que se puedan decir, pero si no en internet, busca una imagen que te guste, la sacas, la recortas y hacemos frotas. Y con el frotas puedes trabajar, puedes hacer una composición, la que sea, porque se pueden mezclar los colores, se puede sacar... Yo os voy a hacer dos formas de trabajar con esto. Podemos sacar la figura entera, si queremos, esta cabradura apenas, pero sale... Por ejemplo, la cinta. Es mejor hacerlo con el lápiz tumbadito, que siempre... Y además esto les gusta mucho porque, claro, queda muy expresivo, porque tú vas dando y vas diciendo, a mí no me sale nada, a mí no me sale nada, pues a lo mejor se pone por aquí y dice, no te preocupes, sigue, 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 y lo vas a sacar. Y entonces tú dices, ah, mira, ya me ha salido. Límite al garabato. No existe aquí ningún tipo de espera ni de resultado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este taller? Tenemos música, irá cambiando el estilo musical, ¿vale? Cerramos los ojos y hacemos el garabato. ¿Vale? Pues podemos, lo observamos y puedo buscar una forma, puedo buscar un dibujo lineal, puedo buscar una letra, puedo buscar un mensaje, puedo buscar un relleno, puedo buscar una textura, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo aquí ahora mismo que estoy viendo esto, ¿vale? Repaso la línea y, ¿vale? Para mí esto... Me vaya a perdonar, ¿vale? Al final está transformando... O sea, lo que le has sugerido, lo que le has sugerido, pues, claro, está transformado en otra cosa. Claro, claro, yo aquí estoy viendo una forma, estoy viendo un animal, ¿vale? Porque yo lo estoy viendo totalmente así, ¿vale? Para mí esto es un personaje, ¿vale? Es un animal, es un animal, de hecho, del fondo marino, es un nudibrancio. Si lo buscáis, le vais a ver que existe totalmente... ¿Vale? Podemos ver hasta los renóforos por ahí, entonces, para mí, tiene totalmente sentido. Quizá otro veáis un Pokémon, quizá veáis simplemente una forma sin sentido. ¿Qué es lo bonito del garabato? Que a lo mejor lleva un compañero y me dice, pues, yo veo esto y encima de mis garabatos le añado una forma, le añado un relleno, le añado una textura y me lo transforma completamente. Y desde ahí vamos jugando el crear sin resultado. Es una técnica que se llama... En los años 60 se puso muy de boda, ahora mismo se me ha ido de la cabeza quién fue el gran impulsor. ¿Me has hecho lo que te lo envían? Sí, es verdad que te lo envían, yo no sé, yo no sé, mi memoria no te ayuda. Pero bueno, ahora lo pido, ahora lo pido. Y lo que hacían era cuando estaban bloqueados. Bueno, pues eso, cuando estaban bloqueados, decían, bueno, ¿cómo puedo romper ese bloqueo? Y entonces cogían noticias del periódico, recortaban todas las palabras y luego las volvían a unir y creaban poemas. Estos son poemas, poemas de mujeres, estas tres en concreto son de mujeres de Chavis, porque son las que tenían, sinceramente, por aprovechar. Y este es uno de Alberti y, bueno, os propongo eso, que recortéis las palabras. Cuanto más recortéis las palabras, mejor. Quiero decir que muchos alumnos muchas veces dicen, aquí pone una mujer, pues yo voy a poner una mujer. La cosa es que toda la frase, o todo el verso, o todo lo que veamos, o todo el poema, esté recortado. Y luego juguemos aquí, no sé si con esta cartulina que duele un poco a los ojos, o esta, que va un poquito más, eso, que ahora lo dejo. Ya eso lo dejo. Que juguemos y hagamos, en función de lo que, de lo que esté, de la frase que nos haya salido, pues un poema visual. Un poema visual muchas veces juega, a lo mejor con una palabra, solo, y lo convierte en una imagen, o simplemente poner forma, una espiral, un círculo, y, o empezar aquí, alguien, y que otro lo vaya continuando. O sea, hablo con caligrama. Exactamente, pero no necesariamente, no necesariamente caligrama, porque, claro, si estás hablando, si es, pues, más de un pájaro, o tienes que hacer un pájaro, no necesariamente eso, que os surge eso. Perfecto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.